8.085 euros, es decir, casi la mitad de los 20.000 millones para igualdad efectiva. Investigaciones de desarrollo, yo siempre llego, últimamente llego preguntando que por qué no acaban con el cáncer, con la lacra que es para esta sociedad y para el mundo entero en realidad, y que los que lo hemos padecido sufrido sabemos lo que significa, pero son 8.818 millones. En sanidad y servicios sociales, tres veces menos que para igualdad efectiva. En educación, cinco veces menos que para igualdad efectiva, con 4.590 euros. Y para cultura, 1.575 millones, muy lejos de los 20.000 millones que han dado para igualdad. Si este dinero fuese para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, yo creo que todo el mundo diría mosca adelante, es decir, con medidas efectivas, no pintando los bancos de morado ni los semáforos de arco iris. Pero usted que es policía y se ve en la tesitura de tener que proteger a mujeres acosadas, agredidas o perseguidas por parejas, cuéntenos, ¿qué cantidades se destinan desde el gobierno justamente para facilitar su labor? No, no le puedo decir cuántas, pero yo le diría cero padatero, es decir, evidentemente tenemos lo que tenemos, trabajamos con lo que tenemos. Mire, yo trabajé ayer, don Javier, ayer trabajé de tarde, turno de tarde y tuve cinco denuncias de malos tratos, cinco. En los cuales, bueno, pues algunas pueden ser más o menos, pero todas tenemos que hacer actuación policial y evidentemente poner los medios disponibles para que esas mujeres estén protegidas de esos posibles agresores. Bien, el sábado y domingo fui responsable de un distrito de 240.000 habitantes, es decir, no hay nadie que me diga qué hacer o qué dejar de hacer. Le voy a poner más, fíjese, hubo un señor que denunció un maltrato por parte de su mujer, le cambió la cerradura, unas coacciones. Le voy a poner más.